Ya este recorrido lo vamos cerrando con Córdoba y también con otros departamentos que aún nos quedan faltando, que aproximadamente son 6, 7. Y también quiero resaltar que este recorrido tiene como objetivo discutir también toda la construcción y la oferta institucional de juventud que tiene el Gobierno Nacional. Hoy tenemos distintas entidades del Gobierno que lo que buscamos es hacer ahora un café del mundo para que presenten cuál es la oferta institucional para los jóvenes y en especial para los jóvenes de Córdoba. También hacemos una pedagogía al Estatuto de Juventud y a todo el Sistema Nacional de Juventud. Esto como primer punto. El segundo punto alrededor de la discusión un poco del tema de medio ambiente. Nosotros, y ha sido un tema reconocido de parte del Gobierno Nacional y del señor Presidente Gustavo Petro, alrededor del tema del medio ambiente como un asunto esencial para la construcción de paz. Desde una apuesta de justicia ambiental para esa construcción tan añorada que es la paz total. Decirles que esta mañana tuvimos un espacio que los compañeros del movimiento estudiantil hicieron y propiciaron un espacio muy interesante que es el relacionamiento entre la academia y la sociedad. En este caso es la academia y los y las campesinas para apostarle a un asunto de paz, pero también desde esa mirada de la reforma agraria. Una reforma agraria que es necesaria y justa para cumplir realmente la paz en los territorios. Por eso hoy estamos apostando en esta reforma y en especial a estos comités para que construyan y se estén en la mano con los y las campesinas y reafirmen cuáles son las necesidades en los territorios. Lo dije esta mañana y es que en los diálogos regionales vinculantes uno de los temas más tocados fue la distribución de tierras y el segundo elemento fue la educación superior. Es así que en este momento se lleva avanzando esta reforma agraria, pero también la discusión de la ley 30 y de la educación como derecho fundamental. Un elemento y dos proyectos de ley. Un proyecto de ley y una reforma a una ley importantísima para el tema de educación. Hoy entendiendo que hay distintos jóvenes estudiantes de educación media, pero sobre todo del SENA, de la Universidad de Córdoba, indispensable para concebir la educación como un derecho fundamental. ¿Y eso qué significa? Es concebir la educación como una necesidad universal para que cualquier joven pueda acceder a esta educación y sobre todo decir que el proyecto de ley refuerza la necesidad no solamente de la educación para el niño, niña, adolescente, joven, sino también concibe el derecho fundamental de la educación para el adulto. Así que es fundamental esta apuesta para poder reivindicar todo el asunto de educación y sobre todo de educación superior que ha sido una de las banderas del movimiento sindical, profesoral y sobre todo estudiantil de cara a la necesidad de poder universal, generar la universalidad en la educación superior en Colombia. Quiero resaltar, y sobre todo en esta discusión un poco de salud mental, esto es un tema bastante importante que creo que compete, además del gobierno, no también una discusión de sociedad en general, desde el Estado, pero también desde el pueblo de cómo se concibe un poco esto, porque hay una situación bien compleja y es la individualización que se nos ha querido venir, induciendo cómo, sobre todo a los jóvenes, a los y las jóvenes en los territorios, en el país, en el mundo en general. Porque quiero resaltar que los seres humanos, y recordar que los seres humanos somos seres colectivos, los seres humanos realmente, aunque nos vendan la idea de que somos individuales o solamente individuos solos, realmente somos seres colectivos que dependemos en general de toda una sociedad. Y en ese orden de ideas quiero resaltar esto, porque también implica dentro de nuestro relacionamiento, tanto con la sociedad, también un relacionamiento económico, pero sobre todo también en nuestra salud y en nuestra salud mental. Entonces quiero apostarle alrededor de esto, pero también decirles que con ICBF se vienen adelantando estrategias de prevención y promoción para el derecho de la salud mental como un asunto importante para el bienestar y sobre todo la salud integral del individuo y el joven como una concepción integral e importante para el desarrollo de la juventud en general. Entonces quisiera avanzar sobre esto y decirles que vamos a tener una jornada ahora de participación, de mesas de trabajo para la construcción de política pública, recordemos que la política pública son los lineamientos estratégicos que luego se verán representados, orientados en programas y proyectos para la juventud en general. Hemos venido recorriendo los departamentos y nos hemos dado cuenta de las prioridades de unos territorios en términos de salud, salud mental, salud sexual, educación, paz. Entonces nos interesa mucho saber cuál es la prioridad del departamento de Córdoba y las personas que hoy se encuentran acá para generar estas discusiones. Decirles que estos son grupos focales de un ejercicio investigativo de la construcción de la política pública. Muchísimas gracias y seguimos construyendo y sobre todo esperamos que este espacio sea muy fructífero y decirles que el gobierno está convencido de que nosotros no damos oportunidades porque las oportunidades es para unos cuantos. Nosotros hablamos de derechos porque los derechos son para todos y todas. Muchas gracias.